como están muy buenas noches red goleras red goleros desde barranquilla colombia mucho calor ya se nota en el rostro incluso pero antes de cualquier cosa quiero dar la bienvenida de sketchers fútbol bienvenido a chile sketchers fútbol el zapato que usa harry kane en alemania en el bayern munich el zapato que usa emiliano amor en colo colo el que usa el mago jiménez carlos villanueva que estuvieron en el gran lanzamiento de sketchers fútbol chile dicho esto les quiero mostrar las primeras imágenes de nuestra selección llegando acá al hotel de concentración en barranquilla a eso de las 9 y 50 de la noche mismo hotel donde estuvo colo colo para cuarto perdón octavos de final de copa libertadores por favor miren el rostro la figura de ricardo careca es un hombre que viene apesadumbrado cansado porque no decirlo hasta derrotado las cosas que le han pasado en la interna de la selección la situación con los jugadores y especialmente lo que pasó con carlos palacio porque hagamos una parte esteban paredes fue dado de alta porque está enfermo mucha atención con confundir un jugador arranca de su responsabilidad se llama carlos palacios la responsabilidad se llama respetar la camiseta de la roja como lo han hecho grandes jugadores como el día figueroa carlos caselli y el propio arturo vidal que hoy no puede justificar algo que él siempre defendió el amor por la camiseta y por chile siempre dicho esto también esta selección llena de jugadores que quieren hacer frente a la situación de más allá de los resultados hacerse cargo de lo que les corresponde porque fueron convocados por el cuerpo técnico del tigre están ya en el hotel y ya les cuento lo que van a hacer pero esto parece un funeral y contrasta absolutamente con lo que hemos vivido acá en colombia porque vean la fiesta aparte de que hay un fin de semana largo acá puente le llaman el barranquillero se fue a santa marta cartagena pero que venía de medellín cali bucaramanga bogotá y en fin miami incluso vienen a ver a su selección y tienen copado los hoteles aquí están pagando hasta 400 dólares por ir a ver a su selección super vip con catering y todo aquello porque hay confianza porque la selección está entre los primeros y a pesar de haber perdido en esa inhumana altitud de 4150 metros está lleno de figuras y todo hace presagiar por lo menos para los colombianos que la victoria es inminente el próximo martes 15 30 de acá 17 30 de nuestro país porque está lucho suárez porque está yo jader durán se va a roger martínez con esguince en el tobillo y la gran figura de la premier league inglesa estará a disposición como atacante para el entrenador colombiano de colombia está luchito díaz la figura del libertad ni hablar quiero que vean cuál es el ánimo y la fiesta que tiene montada colombia para recibir a china prepárate chile porque vamos a salir tnt con todo papi vaya cobre qué pasó con arturo vial arturo vial un referente en la selección usted cree que debería estar claro y él tiene sus añitos pero le mete garra le mete ganas a eso y por eso es que está dando bomba porque es que es esperando que lo llame por lo menos yo yo soy muy hincha del hombre chile prácticamente está eliminado del mundial y tenía que llegar el momento de perder un partido esperamos a chile el martes y con todas le 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 y le le vamos a darle a chile vamos para el mundial y el martes le ganamos a ustedes con todo el dolor del alma por ti pero el martes ganamos con nuestras dos estrellas la jornada se viene así colombia entrena a las nueve de la mañana en el estadio donde se va a jugar el del junior de barranquilla que los colo colinos recordarán por el triunfo de colo colo sobre el junior en copa libertadores luego a mediodía chile tendría conferencia de prensa acá no está ratificado 100% el horario más tarde a las 4 chile va a entrenar en el centro deportivo del junior de barranquilla a las 6 habrá conferencia de prensa de la selección colombia a tres minutos de acá caminando eso es más menos lo que se viene para este partido entre colombia y chile próximo martes 15 30 les cuento que el pronóstico indica que habrá a esa hora como todos los días 33 grados con lluvia truenos relámpagos 70 por ciento de humedad prácticamente un baño de vapor que van a tener que enfrentar asimilar los jugadores de gareca ojalá no hagan como lo hizo jorge decio por ejemplo con san paoli aquel día en que chile iba a quedar cabeza de serie iba a clasificar y que estuvo ganando en el primer tiempo 3 a 0 cuando deseo hace un calentamiento desorbitante para una situación absolutamente anormal en el fútbol profesional y de alto nivel después los jugadores ya más allá del alza de colombia no pudieron responder al mismo nivel y algunos se rompieron definitivamente para no se cometan esos pequeños errores pero ojalá chile siga caminando por la senda que se le vio caminar sobre todo en el inicio y al final con brasil a pesar de la derrota y a pesar del error que significó la derrota qué va a pasar con gareca nadie lo sabe sólo él en su cabeza y en su corazón si yo fuera dirigente serio responsable profesional y no respondiera a los medios ni al termómetro de la masa lo mantengo hasta el final para jugar con venezuela y perú pero claro el resultado manda y resulta que si el resultado es estrepitoso la caída es estrepitosa frente a colombia es difícil también mantener un proceso una situación con un cuerpo técnico y yo creo que el mismo técnico se dará cuenta en ese caso esperemos que no sea así que todo lo que yo estoy diciendo no va a suceder y que chile por una suerte de milagro en la peor situación que se encuentra en muchos años con jugadores que no respetan su camiseta ni su bandera pueda salir adelante todo por encargo de sketchers fútbol que ya está en chile ese zapato precioso que está viendo en pantalla que tiene por supuesto el estilo y la comodidad que caracterizan a sketchers bienvenido a chile sketchers fútbol harry k scores another goal is there anything harry kardusen switching to new sketchers fútbol boots checkmate incredible that's impressive this guy could do anything sketches new sketches football it's comfort that performs